Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar el avance semanal de los capítulos 31 al 35 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Avance del capítulo 31, lunes, 8 de abril Una difícil decisión. Sueños de Libertad inicia una nueva semana marcada por la revelación de grandes secretos, la verdad sobre la tía de Begoña y su difícil pasado o lo ocurrido con Valentín, que golpea de nuevo a la familia. Además, Marta dará un importante paso con Fina y Jesús preparará una venganza contra quienes le traicionaron. Tras la conversación con Luis, Damián se compromete con él a dejar su petición en manos de sus hijos. Serán Andrés, Marta y Jesús quienes sometan a votación su entrada en la junta directiva de la empresa. Todos se muestran sorprendidos por las intenciones del perfumista, pero Andrés lo ve muy lógico. Marta también entiende que quiera ser partícipes de las decisiones que se toman en la empresa como responsable del departamento creativo, por supuesto, Jesús está en contra. Sin embargo, Damián los emplaza a una nueva reunión al final del día para tomar una decisión. Damián quiere hablar con Marta sobre la escena en la que la vio tan cerca de Marcos, el fotógrafo, reprochándole el hecho de que esté buscando refugio en otros hombres cuando su marido se encuentra fuera. Marta le hace ver su triste realidad, está muy sola, su matrimonio es inexistente, pero lo peor son sus reproches, sintiendo que sólo le importa el que dirán y no la felicidad de su hija. Damián intenta justificarse, pero Marta le hace ver que realmente se preocupa por su vida personal porque es una mujer y saca a relucir las infidelidades de Jesús. María descubre que Begoña está durmiendo en la habitación de Julia y trata de acercarse a ella asegurándole que sólo busca ofrecerle su apoyo como amiga, pero Begoña se lo toma muy mal y la acusa de meterse donde no debe dándole una excusa sobre su comportamiento. Pese a ello, María demuestra que su animadversión por Begoña va más allá cuando escucha tras las puertas una conversación entre ella y Luz, corroborando que su cuñada le ha mentido. Andrés le asegura a Luis su voto favorable para que esté en la dirección de la empresa, sin embargo, puede que Marta, influenciada por Jesús, vote en contra. El perfumista sólo quiere que su familia recupere la posición que merece. Damián se disculpa condigna por su comportamiento en relación a la cercanía entre ella e Isidro, un gesto que la mujer agradece, sin embargo, por otra parte presiona a Isidro para que realice un duro trabajo en la fábrica cargando sacos, lo que origina una fuerte crisis en el chofer. Begoña y Luz acuden a los cerros para ver a Doña Eugenia. La chica se sorprende del buen aspecto que tiene su tía y la calidad de vida que le ofrecen en el centro. Se muestra muy agradecida con Luz, no sólo por ello, también por ser su confidente. El agradecimiento es recíproco. Mateo quiere ayudar tras la conversación que mantuvo con Don Agustín sobre el niño que necesita dinero para un tratamiento en el hospital de Ciudad Real. El chico se sincera sobre los motivos por los que abandonó el seminario con Claudia, algo que le granjeó una mala relación con sus padres. Gracias a la intervención de Damián, Mateo consigue una suma importante de dinero para donarla al hospital infantil, pero la actitud de don Agustín le hace sospechar, que se empeña en llevar el dinero él mismo sin que nadie le acompañe. Mientras, Jesús trata de convencerla para que lo perdone y vuelvan a ser un matrimonio, pero Begoña no da su brazo a torcer. Además, Jesús sospecha que su mujer le miente y pide a Joaquín que investigue sus últimos movimientos. Carmen no sabe qué hacer con la propuesta que le ha hecho el productor de la película. Mientras Claudia y Fina creen que no debería pensarlo y hacer la prueba, Tasio intenta avisarla sobre las dobles intenciones de Lorenzo, cree que sólo busca aprovecharse de ella. Las palabras de Tasio la empujan a aceptar hacer una prueba para la película. La petición de Luis de pertenecer al grupo directivo provoca una crisis en los de la reina. Damián lleva a votación la petición de Luis por entrar en la dirección gana por mayoría el sí, sin embargo, Jesús entra en cólera y da un ultimátum, si el merino entra en la empresa él se marchará, forzando a Damián a revelar la verdad ante Marta y Andrés. Avance del capítulo 32, martes, 9 de abril Jesús descubre el secreto de Begoña. Jesús descubre que Begoña le ha mentido y la sigue hasta su encuentro con su tía Eugenia en la clínica Los Cerros. Al mismo tiempo, la mujer asegura que tuvo una hija, el martes en sueños de libertad. Cuando ve que la petición de Luis saldrá adelante con los votos a favor de Marta y Andrés, Jesús da un ultimátum a Damián, tendrá que elegir entre su sobrino y él, si Luis entra en la dirección de la empresa, él se va. Marta y Andrés no entienden nada, es el momento en que Jesús presiona a Damián para que les revele toda la verdad sobre lo ocurrido con Valentín. El patriarca de los de la reina se ve obligado a revelar el terrible secreto sobre la muerte de Clotilde. Damián desvela a Andrés y a Marta lo sucedido con la esposa de Jesús, Valentín estaba obsesionado con Clotilde y se volvió loco al no poder estar con ella, así que la mató, luego huyó con el dinero de los Merino y la caja de la empresa. Ese es el motivo por el que Jesús se niega a compartir nada con los Merino. Entonces, ¿qué pasa con Lázaro? Andrés se pregunta qué tiene que ver él en todo lo ocurrido. Así, Damián también se ve obligado a revelarle que sólo fue una tapadera, una cabeza de turco para salvar la reputación y la empresa de tal escándalo. Ante tal injusticia y como militar, Andrés se siente obligado a contar toda la verdad ante la Guardia Civil para al menos limpiar la reputación de Lázaro, algo que llevaría a su padre a la cárcel, el principal instigador de todo. Marta intenta acercarse otra vez a Fina cuando descubre que su padre ha tenido una recaída, pero la dependienta la rechaza y le pide que se aleje de ella. Al mismo tiempo, Digna está harta de los celos de Damián y le reprocha el hecho de que no sólo fastidiara su encuentro con el chofer, sino que además provocara que sufriera un vaído. Mateo, que sigue con la mosca detrás de la oreja, pide ayuda a Luz para investigar el hospital infantil al que supuestamente van las donaciones de don Agustín. Gracias a la doctora descubre que no existe tal hospital, cerró hace más de un año precisamente porque no tenía los fondos necesarios para sustentarse. El chico tiene un nuevo encuentro con el cura muy amargo. Isidro se recupera en el dispensario tras el mareo sufrido tras cargar los sacos tal y como le ordenó Damián. Fina está a su lado y le adelanta que ha tomado una decisión sobre su marcha a París. Se quedará en Toledo, es su deber. Sin embargo, Isidro entiende además que Fina está ilusionada con alguien. La felicidad que le produce el hecho de que su hija pueda estar a punto de formar una familia hace que mejore casi de forma inmediata. Fina descubre así que el bienestar de su padre pasa, en gran medida, por el hecho de que ella sea feliz al lado de un buen hombre y sólo se le ocurre proponer a Gaspar fingir que están juntos, algo que el dueño de la cantina ve descabellado. Joaquín tiene información para Jesús que demuestra que Begoña le ha estado mintiendo, ni estuvo en el dispensario ni hizo visitas domiciliarias, lo que acrecienta la rabia del mayor de los de la reina, tanto que de nuevo lo acaba pagando con Joaquín. Harto de los desplantes de Jesús, Joaquín se desahoga con Gema, quien lo empuja a que se posicione al lado de Andrés, es caballo ganador, además, debe contarle que Jesús ha estado haciendo negocios con la lavanda a espaldas de sus hermanos, sin embargo, Joaquín también tiene un secreto que Jesús podría revelar. Carmen está decidida a participar en la película y se reúne con Lorenzo, el productor, pero éste le revela que tendrá que hacer una prueba ante otros miembros del equipo. La chica comienza a desconfiar, pero Claudia la convence para que siga adelante. Jesús sigue indagando sobre los movimientos de Begoña, mientras ella organiza una nueva visita a su tía y se lo oculta. Isidro está feliz sospechando que Fina tiene una relación con Gaspar y lo comparte con una incrédula digna. Mientras, Gema y María continúan divagando sobre los problemas matrimoniales de Jesús y Begoña. Está claro que la futura esposa de Andrés está inquieta ante la posibilidad de que sea su prometido lo que le separa. Damián tiene malas noticias para Luis. Han decidido que no forme parte de la dirección de la empresa. El chico no lo entiende, y sospecha que ha sido Marta quien ha tenido la última palabra suponiendo que Andrés estaría de su parte, pero Damián le hace ver que no ha sido así. Begoña vuelve a encontrarse con su tía, que esta vez le habla de una hija. Begoña, desconcertada, cree que Eugenia pudo tener una hija soltera y perderla, pero la realidad puede ser muy distinta. Y no queda ahí, vemos como Jesús la espía en la lejanía haciéndose preguntas quién es esa mujer y por qué Begoña le está mintiendo. Avance del capítulo 33, miércoles, 10 de abril antes tendrás que matarme. Jesús siente que tanto su hermano Andrés como los Merino buscan desplazarlo de la empresa que considera suya por méritos propios, insinuando que tendrán que matarlo si quieren degradarlo. Damián tiene miedo al ver las grandes diferencias que separan a su familia, el miércoles en sueños de libertad. Begoña está llena de preguntas tras la última conversación con su tía. ¿Y si realmente tuvo una hija y se la quitaron? Pero. ¿Qué hay de su padre? Si él lo hubiera sabido está segura de que se lo hubiera dicho. Luz cree que puede ser una simple imaginación, pero Begoña siente que no es así. Isidro está convencido de que Fina y Gaspar son pareja, y no solo lo comparte ilusionado con Digna, también con el dueño de la cantina, que está impresionado pero le sigue el juego cuando el chofer le revela que sufre una grave enfermedad cardíaca. Y es que Isidro le hace ver que se siente tranquilo al ver a su hija con un buen hombre. Luis encuentra el apoyo inesperado de Joaquín, quien se sincera con él sobre su posición en la empresa siempre a las órdenes de Jesús, humillado continuamente por él. Sabe que ha heredado el talento de su padre y por ello se merece tener opinión en la dirección de la empresa, y quizás ese momento no tarde en llegar con Andrés formando parte de ella. Su vida ha cambiado desde que trabajan juntos. Los dos hermanos vuelven a abrazarse después de mucho tiempo gracias al cambio de actitud de Joaquín. Carmen prepara el papel para la prueba del productor mientras Tasio está empeñado en ser otro hombre, pero Gaspar le hace ver que eso es casi imposible a juzgar por su reacción cuando ha visto a Carmen cerca de otro hombre. Damián se siente a hablar con Isidro, quiere que sea sincero con él y así lo hace, revelándole que está muy enfermo. Damián quiere que visite al mejor especialista en cardiología pero Isidro le asegura que está sentenciado. El chofer también le habla sobre el interés y la preocupación que Digna muestra por él, algo que vuelve a poner muy celoso a Damián, pero Digna lo pone en su sitio, su tiempo ya pasó. Pero su reacción no viene sólo por el asunto de Isidro, también por no haber sabido defender los intereses de Luis en la empresa. Damián se muestra abatido tras las palabras de la mujer. Fina no tiene más remedio que confesarle a Digna el malentendido que hay con su relación con Gaspar y ésta se ofrece a buscarle un novio real, pero la fantasía de Isidro ha provocado un cambio de actitud en Gaspar que sorprende a Fina. María intenta acercar posturas con Begoña pero ella está tan dolida que la conversación se llena de reproches que separan aún más a las dos mujeres. Don Agustín pide disculpas a Claudia con la intención de acercarse a Mateo. Pero el chico está seguro de que el cura se queda con el dinero de las donaciones y lo comparte con Damián antes de denunciarlo ante la Guardia Civil. Damián se compromete a solucionarlo por su cuenta. Joaquín y Andrés trabajan codo con codo en el muelle con gran éxito. Además acuerdan ocultar a Luis que Valentín es además el asesino de Clotilde. Los primos refuerzan su amistad y Joaquín acaba revelándole a Andrés que Jesús compró una partida de la banda de Olite a pesar de la negativa de sus hermanos. Andrés no tarda en enfrentarse a su hermano poniéndolo contra las cuerdas, pero Jesús le hace frente asegurándole que si quieren quitarle su empresa, tendrán que matarlo. Jesús enfrenta a Begoña y le hace chantaje emocional, ella le reprocha que le haya mentido sobre Elena, pero al mismo tiempo le estaba ocultando que tenía una tía enferma. Avance del capítulo 34, Jueves, 11 de abril El esperado beso. Marta siente celos cuando escucha que hay una incipiente relación entre Fina y Gaspar y se muestra celosa con la dependienta. Fina no entiende nada, pero su jefa toma una decisión que la hace comprender todo. El jueves en sueños de libertad. Jesús maneja el asunto de la tía de Begoña a su favor, consiguiendo lo que esperaba. Su mujer se sincera con él revelándole la historia de su tía Eugenia, que siempre padeció de los nervios. Su padre la mantuvo ingresada, y oculta, en distintas instituciones. El miedo a la reacción de la gente siempre ha hecho que no lo compartan con nadie. Jesús no entiende cómo le ha podido ocultar algo así, pero Begoña se sincera por completo y le revela que un antiguo prometido rompió su compromiso por ese motivo. Jesús le muestra todo su apoyo y lejos de reaccionar de forma agresiva como Begoña esperaba, se muestra cercano, consiguiendo que Begoña vuelva a darle otra oportunidad. El matrimonio decide empezar de cero. Ahora ya es libre. No hay problemas con el pago de la clínica y podrá visitarla sin tener que mentir a su esposo. Así que Begoña se propone conocer toda la verdad sobre el pasado de su tía, segura de realmente si tuvo una hija. Luz le ofrece la posibilidad de averiguarlo haciendo una revisión ginecológica a Eugenia, pero no hará falta. La doctora descubre que Eugenia tiene una cicatriz de cesárea. Begoña está dispuesta a llegar hasta el final. Tras descubrir que Jesús compró la banda de Olite, Andrés da esperanzas a Luis, esperando hacer cambiar de opinión a su hermano para que lo admita en el equipo directivo. Sin embargo, Jesús va un paso por delante y mueve ficha con el proveedor francés, provocando que éste cancele todo el pedido y no quiera volver a hacer negocios con perfumerías de la reina. Andrés y Jesús mantienen una acalorada discusión frente a su padre por tal motivo. De nuevo el mayor de los hermanos se ha salido con la suya y Andrés no está dispuesto a permitir que siga siendo así, pero Damián le da un baño de realidad, a pesar de todo, nadie ha notado la diferencia con la lavanda española, y la cuenta de beneficios de la empresa ha aumentado sustancialmente. Dignase sincera con Isidro sobre la actitud de Damián, dejando entrever que hay celos de por medio. Carmen tiene buenas noticias, ha conseguido el papel, sin embargo, se ha dejado llevar por la emoción y por un mundo muy diferente al que ella busca, cayendo en las redes de Lorenzo, el productor. La chica se siente tan avergonzada que sólo es capaz de compartir lo ocurrido con Tasio, que está dispuesto a enfrentarse a Lorenzo seguro de que se aprovechó de ella. Fina y Claudia ven a la dependienta alicaída, y no saben cómo ayudarla. Damián desenmascara a don Agustín y su trama con las donaciones, se aprovecha de un dinero que se dona a la caridad, y le comunica que deberá ir buscando otro lugar donde instalarse. Isidro y Gaspar disfrutan de su nueva relación para sorpresa de Fina, que sugiere acabar con la farsa, pero ahora es el dueño de la cantina el que quiere mantener la mentira por el bien del chofer. Marcos vuelve a acercarse a Marta, pero ella lo rechaza. El fotógrafo sabe que el motivo no es su marido. Andrés se sincera con Luis, no será posible su entrada en el equipo de dirección, y le revela el motivo real, Jesús amenazó con marcharse de la empresa. Damián, por su parte, teme que la relación entre los hermanos acabe como la de Keín y Abel. La noticia de la relación entre Fina y Gaspar corre como la pólvora en la colonia y no tarda en llegar a Marta, que no es capaz de ocultar sus celos ante la dependienta. Cuando Fina le pide explicaciones, Marta reacciona de una forma imprevista. Avance del capítulo 35, viernes, 12 de abril Venganza. Aunque Damián está satisfecho con los resultados económicos derivados de la decisión unilateral de Jesús, no se muestra así con su hijo, ante quien vuelve a imponerse. Jesús sabe quién es el culpable de su situación y piensa vengarse, el viernes en sueños de libertad. Luis no comprende los motivos de tal animadversión de Jesús hacia los Merino, cree que el hecho de que Valentín huyera con todo el dinero es insuficiente para un odio tan grande. Digna y Joaquín se ven obligados a contarle toda la verdad, su hermano no sólo fue un ladrón y un traidor, es el asesino de Clotilde. Luis empieza a comprender su situación en la familia. Remover el pasado ahora que el resto de la familia conoce toda la verdad supone un mal trago paradigna, que se desahoga con Andrés sobre su culpa por el hecho de que su hijo sea un asesino. Marta huye tras besar a Fina y ella la busca, siente que debe darle una explicación sobre los rumores de su relación con Gaspar. Marta insiste en que no es necesario, pero la chica le revela sus verdaderos sentimientos y la vuelve a besar. Mientras tanto, la chica continúa fingiendo ante su padre, que está más contento que nunca imaginándola en un futuro con Gaspar como su marido. Isidro parece tan recuperado que Fina sufre y no sabe cómo lidiar con todo. Don Agustín se enfrenta a Mateo, sabe que ha sido él quien lo ha colocado en una difícil situación en la colonia. Damián se muestra con determinación para que sea trasladado, pero el cura guarda un as bajo la manga dispuesto a jugar sucio. Carmen está muy agradecida a Tassio por su apoyo. La pareja vuelve a acercarse más que nunca y ella parece dispuesta a darle una nueva oportunidad, pero es algo que debe compartir con Claudia para no estropear su relación. Luz es consciente de los sentimientos de Begoña por Andrés ahora que su boda parece inminente, pero la chica se muestra decidida a mirar para otro lado y mantener su matrimonio con Jesús. Mientras, Andrés quiere que digna sea su madrina de bodas, una petición que la mujer no sabe cómo afrontar en un momento tan delicado. Damián se enfrenta a Jesús por lo ocurrido con la lavanda, aunque reconociendo que romper el trato con los franceses ha sido muy beneficioso para la empresa. Jesús sabe que Joaquín lo ha traicionado y prepara su venganza.